Bienvenidos, buenos días, seis de la madrugada, cuarenta segundos, desafortunadamente terminó el sueño de democracia y de elecciones libres en Venezuela. Lo de Venezuela no iba a ser una dictadura cayendo por voto popular. Aquí estamos para contarles la noticia, no hubo transparencia ninguna. Hay inmensas sospechas, sí, pistas de que hubo un fraude inmenso. Nicolás Maduro se proclamó pasada la medianoche nuevamente presidente de Venezuela. El Consejo Electoral le entregó un único boletín que le da a Maduro, escrutado el ochenta por ciento de los votos, le concede el cincuenta y uno por ciento. Cinco millones ciento cincuenta mil votos habría sacado Maduro con el ochenta por ciento y Edmundo González el cuarenta y cuatro por ciento, que inclusive, si fuera así, no cuadran las cuentas electorales en Venezuela. Si está escrutado el ochenta por ciento, la diferencia es de apenas algo más de medio millón de votos. Eso que falta dos millones de votos todavía podría cambiar el resultado electoral. Todas las encuestas a boca de urna, las actas del Consejo Electoral que están en poder de la oposición, daban ganador a Edmundo González con el setenta por ciento de los votos. Así que el fraude fue gigante. Ellos crecieron, se metieron en el bolsillo, robaron, asaltaron las urnas por muchos millones de votos. Ese Consejo Electoral, que es dominado por el chavismo, se inventó un ataque cibernético, datos de la medianoche, para justificar la demora de seis horas en la entrega de datos. Entre las seis de la tarde, hora de Colombia, y las doce de la noche, hay un hueco que es por donde se metió el fraude en las elecciones de Venezuela. No transmitieron el resultado del preconteo. No dejaron que los veedores, ni los nacionales, ni los internacionales, le hicieran seguimiento al conteo de los votos. El Consejo Electoral no ha publicado, a esta hora, seis de la mañana a dos minutos de Colombia, siete de la mañana a dos minutos de Venezuela, no han publicado las actas de los resultados por estados. De manera que estas elecciones son totalmente ilegítimas. Se inventaron que Maduro ganó las elecciones con el 51%, tal vez por pudor no le pusieron más. La oposición, que tienen los testigos electorales, dicen que las actas que alcanzaron a recoger y las encuestas le dan a Edmundo González un triunfo del 70%. Maduro tendría solamente el 30%, pasó del 30% al 51%. Lo había anticipado María Corina, que estaban seguros de ganar en las urnas, pero no de tener el poder, que es la incertidumbre a esta hora de la madrugada. Las cartas parecen estar echadas, parece un resultado irreversible, a pesar de la inmensa presión internacional, la encabeza del gobierno de Estados Unidos, pero ni siquiera el presidente Boric, de la izquierda chilena, reconoce el resultado de las elecciones. El canciller norteamericano es Antony Blinken, que está en Tokio, exige un reconteo de los votos, unos resultados, unas elecciones transparentes, mientras que en la Unión Europea, Italia, España, Chile, Argentina, Perú, Costa Rica, no reconocen la reelección de Nicolás Maduro. La verdad es que aunque el presidente Petro en Colombia guarda silencio, no ha escrito un solo mensaje en su cuenta de Twitter, lo hizo pasada la una de la madrugada. Hoy, el canciller Luis Gilberto Murillo, que no reconoce los resultados de Venezuela y está exigiendo transparencia. Lo dice el canciller porque, digo, el presidente Petro guarda un sospechoso silencio. Algunos petristas, Bolívar, por ejemplo, diciendo que lo de Venezuela es una gran democracia, fue una campaña electoral limpia y transparente. Bolívar, que está recibiendo la atención en Twitter, en donde se atrevió a decir que porque María Corina estaba montando en moto, eso era símbolo de una oposición que tenía garantías en Venezuela. Las fichas del fraude comienzan a encajar. Durante el fin de semana no dejaron entrar a Venezuela a los veedores internacionales, ni expresidentes como Fox de México, Quiroga de Bolivia, Mireya Moscoso de Panamá, Miguel Ángel Rodríguez de Costa Rica, no dejaron entrar a Marta Lucía Ramírez de Colombia, no dejaron entrar a Claudia López de Colombia, Ángela María Orozco, exministra colombiana, todos bloqueados, ni siquiera los dejaron abordar los vuelos vía Panamá, por donde estaban intentando llegar. Por supuesto, se estaba cocinando el fraude, y el mundo, todo el mundo, con cierta ingenuidad, me incluyo, pensando que podía haber unas elecciones relativamente transparentes. Un fraude difícil de sostener frente al mismo pueblo venezolano y a la comunidad internacional, todo el chavismo amanece cerrando filas y defendiendo el robo, este asalto a la democracia. El número dos, Diosdado Cabello, dijo que la oposición está cantando victoria desde hace tres meses y que todo está dentro de un guión de Maduro. El ministro de Defensa, Vladimir Padrino, que encabeza las fuerzas militares, dice que la votación fue contra el bloqueo, las sanciones internacionales, especialmente las de Estados Unidos, y el presidente de la Asamblea, Jorge Rodríguez, el peor de todos, en una transmisión por televisión, estaba diciendo que no podían dar los resultados, pero que podían hacer caras, y se miraban entre ellos y sonreían. Ya les vamos a contar en directo desde Venezuela, hay un amplio equipo informativo destacado hoy en las principales ciudades de Venezuela. El hijo de Maduro, que es el diputado Nicolás Maduro Guerra, está celebrando las urnas, dice él, expresan lo que dijo la calle, feliz cumpleaños, comandante Chávez. Es que justo ayer Chávez estaría cumpliendo 70 años si no hubiese muerto en marzo del año 2013. El mundo mira un poquito impávido con asumbro, el cinismo, la falta de pudor de estos señores en Venezuela, que no se van a ir por los resultados electorales. Lo de hoy, con el reconocimiento de algunos cómplices internacionales, es el triunfo de la dictadura, que no acepta ningún resultado diferente. Se quedó Maduro, se va a quedar seis años, pocas posibilidades de que cambie el destino, desafortunadamente, de Venezuela. Bienvenidos, tenemos historias, por supuesto vamos a mirar a Venezuela. Les contaré también de la investigación disciplinaria a la que le abrieron en la Cancillería al embajador Armando Benedetti por la agresión a su esposa. Y también esta mañana, la actualización de los Juegos Olímpicos en París, Japón. Esta madrugada es el nuevo líder del cuadro de medallería. Perdieron los colombianos en tiro con arco. Jorge Enríquez, Andrés Hernández y Santiago Arcila perdieron con Turquía, en donde está el campeón del mundo. A las seis y media, dentro de algo más de 20 minutos, está citada María Camila Orozco para jugar contra Dayana Yamtreska, que es la ucraniana, la número 26 en el mundo. Ayer, María Camila Osorio le ganó a la número 11 del mundo. Una gran actuación de momento de los colombianos, aunque todavía no tenemos medallas. Vamos a tener un ojo en los Olímpicos, vamos a tener otro ojo en los resultados electorales de Venezuela. Es un gusto saludarlos para quienes están conectados. Esta mañana con Blu Radio, estamos en plataformas, en las frecuencias de Blu Radio, en redes sociales, para contarles del inmenso fraude, la inmensa vergüenza de las elecciones de ayer en Venezuela. Aquí está lo más importante, el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blu. Puedo decir ante el pueblo de Venezuela y ante el mundo, soy Nicolás Maduro Moro, presidente reelecto de la República Bolivariana de Venezuela, y voy a defender nuestra democracia, nuestra ley y a nuestro pueblo. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela proclamó pasada la medianoche como ganador de las presidenciales a Nicolás Maduro, con el 51,2% de los votos frente al 44,2% del opositor Edmundo González Urrutia. La autoridad electoral, que es controlada por el chavismo, cifró la participación en el 59%. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro obtuvo 5.150.092 votos. El candidato Edmundo González obtuvo 4.445.978 votos. Maduro aseguró que la paz ganó en Venezuela y denunció un ataque masivo contra el sistema de transmisión de datos del Consejo Nacional Electoral. Hoy sufrimos, Venezuela sufrió un ataque en la noche, un hackeo masivo. Ya sabemos de qué país viene. No lo voy a decir, ya la huella quedó marcada. Porque los demonios y las demonios no querían que se totalizara y se diera el boletín oficial hoy. La líder opositora María Corina Machado afirmó que el nuevo presidente electo de Venezuela es Edmundo González Urrutia, a pesar de que la CNE declaró la victoria de Nicolás Maduro. La verdad, déjeme decirle, eso que han dicho es imposible que se compagine con toda la información que nosotros ya tenemos. Y le digo, tenemos más del 40% de las actas. Es imposible. El candidato Edmundo González dijo que se tiene que respetar la voluntad del pueblo y que él era el presidente. Estimados amigos, los venezolanos y el mundo entero sabemos lo que ocurrió en la jornada electoral de hoy. Aquí se han violado todas las normas al punto de que aún no han sido entregadas la mayoría de las actas. Y era chavista, no jodas, pero me arrepiento. No jodas, me arrepiento porque no tengo futuro por mi nieto. Caras largas, lágrimas, solicitudes de justicia es lo que piden decenas de venezolanos. Ellos aseguran que se robaron las elecciones. Me siento destrozada, me siento decepcionada. Siento que nos volvieron a robar. Mal, 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 mal. Yo sabíamos que eso iba a ser violentado, mi hermano. Devastado. Yo creo que esa es la palabra que... Es como nos sentimos todos los venezolanos en este momento. Defraudados, devastados. Mientras que el jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Anthony Blinken, exigió en Tokio un recuento justo y transparente de los votos de estas presidenciales de Venezuela. Es de vital importancia que cada voto sea contado de forma justa y transparente. Tenemos serias preocupaciones de que los resultados no reflejan el deseo o los votos de los venezolanos. Colombia por ahora no reconoce los resultados electorales en Venezuela hasta que se despejen todas las dudas y prevalezca la transparencia de los resultados. El canciller Luis Gilberto Murillo, a través de su cuenta de X, hizo un llamado para que se proceda con el conteo total de los votos, su verificación y su auditoría de carácter independiente. Horas antes, el canciller colombiano expresaba que la posición del gobierno del presidente Gustavo Petro era respetar el resultado de las elecciones, tal como lo dijo el mandatario en su cuenta de X. Colombia también reitera su absoluto respeto por la soberanía y autonomía de Venezuela y sus instituciones en el desarrollo de los procesos sociales y políticos que son la esencia de su sistema de gobierno. En el mundo son mayoría los gobiernos que exigen transparencia en el conteo de votos en Venezuela a través de mecanismos independientes y verificables. Solo un puñado de países encabezados por Rusia y China se cuentan entre los que felicitan el anunciado triunfo de Maduro. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, afirmó que es vital asegurar la total transparencia del proceso electoral en Venezuela. Por su parte, Chile, Uruguay, Costa Rica y Perú no reconocen el triunfo de Maduro y piden el reconteo de votos. Perú, en su caso, llamó a consultas al embajador de Perú en Venezuela. El presidente argentino Javier Milei no reconoció los resultados de las elecciones en Venezuela. Dijo que los venezolanos eligieron terminar con la dictadura comunista de Nicolás Maduro. El presidente reelecto de Venezuela le respondió así al argentino. Mi ley, basura, bolsola, dictadura. Mi ley, vendepatria, cobarde. No me aguantas un rabo. La Cancillería colombiana abrió investigación disciplinaria contra el embajador de Colombia ante la FAO, Armando Benedetti, por la denuncia de agresión a su esposa, el canciller Luis Gilberto Murillo. Desde esta oficina también se procedió a solicitar la información complementaria para analizar y determinar qué actuaciones deberíamos seguir. Y de conformidad se recopiló toda la información que tenía mérito de estar en ese expediente. Entretanto, la Procuraduría abrió indagación ante la denuncia de la primera dama, Verónica Alcocer, sobre una campaña desde el propio gobierno para involucrarla en el escándalo de corrupción de la Unidad de Gestión de Riesgos. Guardia indígena, comuneros y autoridades de los pueblos de Aguá que están asociados en Camagüari, buscan intensamente a cuatro menores de edad que desaparecieron de sus resguardos cuando fueron citados por desconocidos a una parte de la zona rural del municipio de Ricaurte. Miguel Caicedo, coordinador de Camagüari. Pues lo que se dice es que los llamaron a una parte y desde allí no se sabe absolutamente nada de los jóvenes. Son todos menores de edad. Tanto Kamala Harris como Donald Trump estuvieron de campaña este fin de semana. El equipo de la Demócarta informó que recaudaron durante la semana pasada 200 millones de dólares en donaciones y 170 mil voluntarios nuevos se sumaron a la campaña. Kamala estuvo de campaña en el estado de Massachusetts durante el fin de semana. Por los lados de Trump estuvo en varios eventos, uno de criptomonedas y otro en Minnesota. Su discurso contra Harris es cada vez más agresivo. Gran domingo para los colombianos en París 2024. Ayer María Camila Osorio derrotó 6-4 y 6-3 a Yelena Ostapenko y avanzó a la segunda ronda en el tenis femenino. De igual manera Ingrid Valencia en los 50 kilogramos del boxeo femenino debutó con victoria y de forma unánime venció 5-0 a su rival. Avanzó a los octavos de final del torneo. De igual manera la selección Colombia femenina de fútbol derrotó 2-0 a Nueva Zelanda y con 3 puntos y más 1 en diferencia de gol por ahora lidera el grupo A tras dos fechas. La otra alegría fue en la gimnasia artística. Luisa Blanco superó la ronda de clasificación y clasificó en el All Around al sumar 51.698 en los cuatro aparatos en los que participó. Estás escuchando Blue Radio.